La calle Buenos Aires El teatro está acercado por dos calles y una de ellas, irresponsablemente, rompe el mapa cuadrado de las manzanas de la ciudad vieja. Es una diagonal, cruda y feroz, un capricho de bosquejo, un accidente que en otro tiempo fue obligación de constructor o una venganza, como las rejas fálicas de la Plaza Zavala. Y esa calle diagonal se llama Brecha. No tiene nombre de caudillo ni de político, ni siquiera de escritor, tampoco de país o de fecha. Su nombre es a la nomenclatura del barrio, tan anómalo como su existencia material en él. En el diccionario Brecha es definida, entre otras cosas, como un resquicio por donde algo empieza a perder su seguridad. Y me gusta intuir que la diagonal fue, en otro tiempo, el patio trasero por donde se escapaban los amantes cuando los oficiales entraban triunfales por el arco de la calle Juntal. Mientras escupo humo del frío y del cigarro que prendo en esa esquina, tal vez como un ritual que obliga a recordar, miro hacia el costado. Allá abajo está el río y se ven palmeras, esas palmeras altas y flaquitas que burlan por un instante a los plátanos de otros barrios. También se ven omnibus rojos, que no son de dos pisos porque no estoy adentro de una postal de Londres. El breve instante que me regala esa calle, de creer que estoy en otro lado y de que mis pies no me llevan a donde tienen que ir, dura poco. El resto del camino es aún más frío que por Ciudadela, porque el viento viene desde las colleras y es escupido por cada boca calle con la furia de un estornudo de cemento. Sin embargo, prefiero caminar y seguir pensando las palmeras, salvajes y austeras, que de seguro la pasan peor que yo allá abajo, donde el mar rompe contra los muros. También pienso en el cartel del Hotel Espléndor y sé que desde la ventana que se oculta detrás, la vista de la calle diagonal debe ser insuperable.